Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, todos los fines de semana nos hacen el mismo cuento. Con el cuento de que el gobierno está subsidiando los combustibles. Con eso nos salen todos los fines de semana. Nos salen con el mismo cuento que el presidente tiene que subsidiar, que el presidente tiene que subsidiar los combustibles. Nos hacen el mismo cuento. Pero el pueblo se la cobrará. Vamos a ver lo que nos dice el viceministro de Industria, Comercio y PYME, Ramón Pérez Fermín, sobre los precios de los combustibles para esta semana. Viernes informamos el comportamiento de los mercados internacionales de los derivados del petróleo y su impacto para nuestro mercado local. En esta ocasión, la semana comprendida del 20 al 26 de abril del año curso. Como parte de nuestro punto de vista de los consumidores de las salsas internacionales de precios, esta semana el gobierno del presidente Luis Abinader dispone a mantener los subsidios extraordinarios en los combustibles de mayor demanda local. Tal es el caso del gasolina regular que se verá afectado con unos 35 pesos de subsidio, mientras que el óptimo con unos 26 pesos por galón. Para el gasolina regular y premium, el subsidio se tendrá a 35 y 33 pesos respectivamente. Asimismo, el GLP tendrá un subsidio de unos 10 pesos por galón. Dicha intervención representa un sacrificio significativo por parte del gobierno con un total proyectado solo para esta semana de unos 660 millones de pesos. En consecuencia, para la semana en curso, los combustibles comercializarán a los siguientes pesos. La gasolina premium se venderá a 290 pesos con 10 centavos por galón. La regular a 272 pesos con 50 centavos por galón. El gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón. En el caso del gas licuado de petróleo se venderá a 132 pesos con 60 centavos por galón y el gas natural a 43 pesos con 96 centavos por otro cubo. Gracias y muy buenas tardes. Somos mí, somos. Bueno, señores, ahí está el precio de los combustibles igualito. Allá arriba, como siempre, bien caro. Desde hace casi tres años, el precio de los combustibles no baja en República Dominicana. Qué problema este, el que tiene este país con este gobierno, que no entiende que hay que buscar una alternativa con los combustibles para abaratar el costo de la vida.